Ahora sí que la INEGI le dio un golpe duro al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al revelar los datos correctos del crecimiento del PIB, o más bien del descenso. Y es que se demostró un descenso del 0.1% durante tres periodos consecutivos, durante los últimos tres meses del 2018 y la primera mitad del 2019. Por lo que, oh sorpresa, en efecto, hubo una recesión. Yo soy Margarita Rodríguez y esto es Contra Noticias.